Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitos, donde exploraremos las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, astrónomos encontraron indicios de vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta rocoso por primera vez. Ojo, indicios. Aún así, es muy emocionante, el exoplaneta que se encuentra a solo 111 años luz de la Tierra, ha mostrado señales de agua y en un estado que nadie se esperaba. Hasta el 50% de la atmósfera del exoplaneta, llamado K2-18b, podría ser vapor de agua. Pero a diferencia de otros exoplanetas gigantes en los que se ha detectado agua atmosférica, K2-18b es una super tierra. Podría ser rocoso como la Tierra, Marte y Venus. Este descubrimiento no solo podría ayudarnos a comprender las atmósferas de los exoplanetas de la zona habitable en general, sino también las de los exoplanetas rocosos de la zona habitable en órbita cercana alrededor de las estrellas enanas rojas. K2-18b no es una Tierra 2.0, ya que es mucho más grande que nuestro planeta, aproximadamente el doble del tamaño de la Tierra y de aproximadamente 8 veces la masa. Además, tiene una composición diferente. Fue descubierto en el 2015 y ha sido un poco complicado de definir. Los astrónomos incluso redujeron el planeta a dos tipos posibles. En el 2017, un equipo determinó que podría ser un planeta rocoso con una atmósfera como la Tierra, pero más grande, o un planeta con un interior mayormente acuoso cubierto por una gruesa capa de hielo como Encélado o Europa. La nueva investigación publicada en Nature Astronomy sugiere la presencia de agua en la atmósfera del planeta y afirma con certeza que orbita una estrella enana roja llamada K2-18 muy de cerca, completando el círculo una vez cada 33 días. El planeta fue detectado por el observatorio espacial Kepler que detectaba planetas a través del método de tránsito, que es cuando el sistema solar está alineado a la perfección para que el planeta pase entre nosotros y su estrella. Este tránsito provoca una atenuación en la luz de la estrella que es posible detectar. Cabe resaltar que si bien los estudios muestran que se trata de agua, tampoco se puede descartar la presencia de metano y amoníaco, ya que las longitudes de onda que hacen posible su detección no están cubiertas por los instrumentos del Kepler. Todo esto es un argumento bastante convincente para apuntar la próxima generación de instrumentos de longitud de onda más amplia como el telescopio espacial James Webb, programado para lanzarse el próximo año. Vamos a traerlo con la mente, ¿ok? James Webb, James Webb, James Webb. No, ¿cómo creen? Este es un canal de ciencia. James Webb, James Webb. Estudios revela un continente perdido debajo de Europa. What? Investigadores han descubierto rastros de un continente perdido que desapareció bajo lo que hoy es Europa hace unos 120 millones de años. Los geólogos han visto indicios del continente al que denominan Gran Adria durante años, pero el área mediterránea es increíblemente complicada por lo que reconstruir su historia llevó una década de minucioso trabajo. La historia que cuentan las rocas comienza en el supercontinente Gondwana, que eventualmente se dividiría en África, Sudamérica, Australia, la Antártida y la India. Gran Adria se separó del continente madre hace unos 240 millones de años, comenzando un lento desplazamiento hacia el norte. Hace aproximadamente 140 millones de años era más o menos del tamaño de Groenlandia, principalmente sumergida en un mar tropical y recolectaba naturalmente sedimentos que luego se endurecieron en rocas. Luego, hace aproximadamente 100 a 120 millones de años, llegó al extremo sur de la futura Europa, girando en sentido antihorario y moviéndose a unos 3 a 4 centímetros por año. De acuerdo al nuevo estudio, la destrucción de Gran Adria fue compleja, golpeó varias zonas de subducción o áreas donde se unen las placas tectónicas. En este caso, la placa de Gran Adria fue golpeada por la placa europea y la mayor parte se hundió en el manto de la tierra. La placa superior raspó las capas superiores del continente escondido. Esos escombros finalmente formaron cadenas montañosas en Italia, Turquía, Grecia, los Balcanes y los Alpes. Unos pocos trozos de Gran Adria escaparon de la zambullida en el manto y aún existen en Italia y Croacia. Cabe resaltar que tampoco es el único continente perdido que existe. Una gran masa de tierra llamada Zelandia está sumergida bajo kilómetros de agua en el Pacífico Sur y algunos investigadores la consideran la octava contención. En el 2017, otros científicos anunciaron que encontraron un mini continente hundido debajo de la isla de Mauricio en el Océano Índico. Un continente perdido. Como que te hace pensar, ¿no? ¿Quién habrá sido el descuidado? Por primera vez, científicos detectan el zumbido de un agujero recién nacido. Oh. Un equipo de astrónomos ha descubierto cómo descifrar notas individuales en las frecuencias en las ondas gravitacionales y por primera vez han detectado dos de ellas, algo que se pensaba era imposible con nuestra tecnología actual. ¿Notas? ¿Qué significa esto? Para tener una mejor idea, cuando golpeamos un objeto metálico con otro, este suena durante un tiempo después, ya que las vibraciones en el metal continúan resonando. Cuando dos agujeros negros se golpean, entre comillas, ocurre algo similar. Solo que en lugar de ondas de sonido, el agujero negro recién formado envía ondas gravitacionales que se extienden por todo el universo. Estas ondas gravitacionales son como un acorde, una maraña de notas. Codificado en estas, de acuerdo con la teoría de relatividad general de Albert Einstein, debe haber información sobre la masa y el spin del agujero negro. Los científicos pudieron medir la masa y el spin del agujero negro utilizando la teoría de relatividad general. Los hallazgos publicados el 12 de septiembre en la revista Physical Review Letters, también favorecen la idea de que los agujeros negros carecen de cualquier tipo de pelo, una metáfora que también es llamada el teorema de no pelo, en cual se refiere al concepto de que los agujeros negros, según la teoría de Einstein, deberían exhibir solo tres propiedades observables, masa, centrifugado y carga eléctrica. Todas las otras características que el físico John Wheeler denominó pelo, deberían ser tragadas por el agujero negro en sí y por lo tanto no serían observables. Einstein predijo que el tono y la descomposición de estos productos de una colección de un agujero negro sería un producto directo de la masa y el spin del nuevo agujero negro. El equipo pudo medir el tono y su descomposición en dos tonos, lo que a su vez les permitió sondear las propiedades del agujero negro. Estos cálculos coincidieron con las mediciones anteriores de estas propiedades en anteriores estudios, lo que demuestra que este tipo de detecciones se puede lograr hoy con los métodos actuales, lo cual significa que la tecnología futura podría darnos mayores descubrimientos y mejores aún. Einstein una vez más sorprendiéndonos y ya está muerto. ¿Quién no quisiera ser como Einstein? Por lo sabio, no por lo muerto, claro. Otro misterioso objeto del espacio interestelar podría haber ingresado a nuestro sistema solar. Los astrónomos están entusiasmados por lo que podría ser el segundo objeto conocido que se precipita a través de nuestro sistema solar después de abandonar otro sistema. Aunque necesitarán muchas más observaciones antes de poder confiar en darle el título al cometa, pero los primeros datos sobre el objeto parecen prometedores. Eso haría que el cometa actualmente conocido como Cometa C-2019Q4 Borisov, en honor de la persona que lo vio por primera vez, sea el primer sucesor viajero del objeto interestelar o MUAMUA, que fue descubierto en octubre del 2017. Una declaración emitida en nombre de la Unión Astronómica Internacional por el Centro de Planetas Menores del Observatorio Astrofísico Smithsonian, dice que las observaciones de la órbita elíptica del objeto indicarían que tiene un origen interestelar. La gran mayoría de los asteroides y cometas que los astrónomos han seguido hasta la fecha siguen una órbita elíptica, o bien es ovalada o en forma de huevo casi circular. Esos objetos pasan eones recorriendo el sistema solar, tal vez expulsados un poco después de alejarse demasiado de un planeta y ser desviados de su curso. Se formaron en nuestro sistema solar y permanecen atrapados aquí, paseando alrededor de la masa del Sol. Hasta ahora los datos sugieren que el camino de C-2019Q4 es una hipérbola, con el objeto arqueándose desde más allá de nuestro sistema solar y destinado a abandonar el vecindario pronto. Esa es una trayectoria que los científicos han visto hasta ahora solo con Oumuamua, aunque las estimaciones sugieren que estos visitantes deberían atravesar nuestro sistema solar con bastante regularidad. Los astrónomos esperan que estos avistamientos no sean los únicos, y es que debería haber muchas ocasiones para que los observadores recopilen más datos sobre C-2019Q4. Es posible que la búsqueda deba detenerse durante un mes, más o menos debido a la proximidad del objeto al Sol, pero Borisov vio al cometa lo suficientemente temprano en su viaje como para que los astrónomos pudieran estudiarlo durante al menos un año. Eso está enmarcado, contraste con Oumuamua, que ya se despedía de nuestro sistema solar cuando los científicos lo detectaron. ¿Qué creen que sea? Una invasión obvio, ¿qué me va a hacer? Los lagos de forma extraña que tiene Titán podrían haberse formado a partir de explosiones subterráneas. Muchos de los lagos de Titán son lo que se conoce como depresiones bordeadas afiladas. Tienen formas circulares o irregulares que generalmente no se consideran cráteres de impacto. En la Tierra muchos de estos tipos de lagos son cársticos, lo que significa que se forman cuando el líquido, agua en la Tierra, socava la geología debajo de un área y se colapsa formando una depresión que luego se llena. Sin embargo, no hay muchas sustancias en la corteza de Titán que se cree que sean susceptibles de disolución en primer lugar. El material orgánico que llueve de la atmósfera de Titán y se acumula en los polos es insuficiente para crear una capa sedimentaria orgánica erosionable. Un equipo de investigación tiene una propuesta alternativa sobre cómo se formaron los lagos, bombas de nitrógeno. En la Tierra ciertas estructuras características son producidas por erupciones freáticas o freatomagnéticas. Cuando el vapor de agua entra en contacto con el magma, el resultado puede ser una explosión sustancial de vapor. Los maars, un tipo de cráter volcánico y otras formas de tobas volcánicas producidas por este tipo de explosión tienen características que se ajustan a las características observadas de los lagos de Titán. Los científicos han observado que muchos de los lagos de esta luna tienen murallas de material acumulados alrededor y esto podría corresponder a escombros expulsados del cráter recién formado como resultado de una explosión de nitrógeno. Si es así, hay razones para sospechar que anteriormente en la historia de Titán este podría haber tenido la atmósfera más fría y rica en nitrógeno y nitrógeno líquido en su superficie. Los investigadores han calculado que la explosión de nitrógeno podría haber llevado a los extraños lechos de los lagos que vemos hoy. Estas explosiones son otra forma en que Titán es más similar a la Tierra que cualquier otra luna que conozcamos. ¿Explosiones de nitrógeno? ¿Pueden imaginar eso? Ay, yo no puedo. Y bueno, hasta aquí esta nueva edición de noticias. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas pueden encontrarla en la página Robotitus, así como las respectivas fuentes. Ahora sí, me despediré elevando mi cosmos. Siento Goku, te fallé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!